Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar tiene rosas y tiene espinas, lastima mi amor Mariposa que no voló, una flor que se marchitó Eso es hoy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? ¿Y el camino que voy a andar? Tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma Mariposa que no voló, una flor que se marchitó Eso es hoy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres Dos mujeres, un camino 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 Música Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Ay! Música Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Música Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, 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 suavecito Suave, 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 suavecito Suave, 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 suavecito Para tener por siempre Nuevo amor Esta la luna tomando seis Y por teléfono llamándome Me dijiste pásame a buscar Y solo pienso en no verte más Y yo te pido por favor No me busques Porque tú solo tienes Reploche Este es un boleto para atrás no charme Pero que no hay nada igual Allí todo se puede Más fuerte y con ritmo Se vino la pasada Dele compadre No pare nunca más Las chicas se quejan Si la noche no es larga Los chicos se alejan Si el ritmo se acabó ¡Machaca! Los vampiros salen a volar Alguien canta en la televisión Tú creíste que me iba a matar Pues es porque ya se hizo lo Y yo te pido por favor No me busques Porque tú solo tienes Porque tú solo tienes Reproche Si el ritmo se aleja Si el ritmo se acabó Más fuerte y con ritmo se vino la pachaca Dele compadre Dele compadre No pare nunca más Las chicas se quejan Si la noche no es larga Los chicos se alejan Si el ritmo se acabó Más fuerte y con ritmo se vino la pachaca Dele compadre No pare nunca más Las chicas se quejan Si la noche no es larga Los chicos se alejan Si el ritmo se acabó Y este es el club de las mujeres engañadas Donde la entrada vale ¡Un cuerno! ¡Un cuerno! Pobrecita de ella No creo más en nada Estaba yo casada Vivía enamorada Hasta que descubrí Que siempre me engañaba Con dos de mis vecinas De noche se encontraba Gustaba de mi hermana Y también de mi cuñada Más tenía escondidas Una novia embarazada Y eso es lo que tenía Por eso no alcanzaba Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí No creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí No creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella No creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí No creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí No creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella No creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas De día no quedaba, de noche se escapaba Siempre algo inventaba y por nada se quedaba El dinero para sus gastos encima me sacaba Ni siquiera hasta la esquina de paseo me llevaba Amenaza que se van a la casa de su hermana Pero yo ya lo mandé a la casa de su mamá Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club ¡Suscríbete al canal! 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 A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Me toca por aquí, me toca por allá Si me sigue tocando no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad Y si me sigue tocando me voy a desmayar La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Me toca por aquí, me toca por allá Si me sigue tocando no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad Si me sigue tocando me voy a desmayar La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, loquita La toca, toca, la tocadita ¡Gracias! 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 Este corazón hoy late por tu amor y te nombra siempre en sus latidos Este corazón hoy vive la ilusión de que un día tú estés conmigo Este corazón hoy se derrumba ante tu voz y se muere por tener algún consuelo Este corazón hoy se derrumba ante tu voz y no sabe que tu amor ya tiene dueño Este corazón, este corazón, este corazón ¡Ay, ay, 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 ay! Este corazón, este corazón no puede vivir sin un amor así Este corazón hoy late por tu amor y te nombra siempre en sus latidos Este corazón, este corazón Este corazón hoy vive la ilusión de que un día tú estés conmigo Este corazón hoy se derrumba ante tu voz y no sabe que tu amor y no sabe que tu amor ya tiene dueño Este corazón, este corazón, este corazón ¡Sí! 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 Este corazón, este corazón Este corazón, este corazón ¡Ay, ay, 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 ay! Este corazón, este corazón Este corazón no puede vivir sin un amor así ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué calor! Y que creen tesoros de paso Me contagió el calor ¡El calor! ¡Qué calor! Y así me decía ¡Mi amor! ¡Así me decía! ¡Ay, qué calor! Así me decía ¡Mi amor! ¡Así me decía! ¡Ay, qué calor! Me decía ¡Ay, qué calor! Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Este ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar tiene rosas y tiene espinas Lastima mi alma Mariposa que no voló Una flor que se marchitó Eso es hoy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto Como sigo con él y ahora me pregunto Como sigo con este amor y el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma Mariposa que no voló, una flor que se marchitó Eso es hoy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres Dos mujeres Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres Dos mujeres, un camino Dos mujeres Dos mujeres Dos mujeres Oc, un camino Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Ay! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, 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 suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Ay! ¡Así mi vida, así! Suavecito, suavecito ¡Papá! Suave, 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 suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre Suave, suave, suavecito ¡Pachanga! En cada luna tomando seis Y por teléfono llamándome Me dijiste pásame a buscar Y solo pienso en no verte más Y yo te pido por favor No me busques Porque tú solo tienes Rebloches Ese es un boleto para atrás no carmen Pero que no hay nada igual Allí todo se puede Más fuerte y con ritmo Se vino la pasada Tene, compadre, no pare nunca más Las chicas se quejan Si la noche no es larga Los chicos se alejan Y el ritmo se acabó ¡Pachanga! Los vampiros salen a volar Alguien canta en la televisión Tú creíste que me iba a matar Pues eso es porque ya se hizo loco Y yo te pido por favor No me busques Más fuerte y con ritmo Más fuerte y con ritmo se vino la pachanga Tene, compadre, no pare nunca más Las chicas se quejan Las chicas se quejan Quejan si la noche no es larga Los chicos se alejan Si el ritmo se acabó Y este es el club de las mujeres engañadas Donde la entrada vale un cuerno Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Estaba yo casada, vivía enamorada Hasta que descubrí que siempre me engañaba Con dos de mis vecinas de noche se encontraba Gustaba de mi hermana y también de mi cuñada Mantenía a escondidas una novia embarazada Y el sueño que tenía, por eso no alcanzaba Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada De día no quedaba, de noche se escapaba Siempre algo inventaba y por nada se quedaba El dinero para sus gastos encima me sacaba Ni siquiera hasta la esquina de paseo me llevaba Amenaza que se va a la casa de su hermana Pero yo ya lo mandé a la casa de su mamá Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club ¡Gracias! 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 Cuando un amor se va Cuando un amor se va Así tan fácil Deja un vacío en el corazón Que no se llena con otro amor Así tan fácil Así mi vida se derrumbó Con tu partida Mi alma rota quedó con tu despedida Y por tu adiós en mi corazón Llevo una herida Hoy sin tu amor no puedo vivir No encuentro el rumbo para seguir Me falta todo No hay alegría en mi corazón Cuando un amor se va Aquí mi vida se derrumbó Con tu partida Mi alma rota quedó con tu despedida Y por tu adiós en mi corazón Llevo una herida Llevo una herida Hoy sin tu amor no puedo vivir No encuentro el rumbo para seguir Me falta todo No hay alegría en mi corazón Cuando un amor se va 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 ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Va si vienes cuando quieres y yo solita despierta Va si vienes cuando quieres y yo solita despierta Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara No me verás llorando tras de la puerta Saca la mano, te digo que saques la mano porque te voy a lastimar Y fuera, adiós Ay, ay, ay Quien te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta Quien te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta Fácil vienes cuando quieres y yo solita despierta Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara, te cerraré la puerta en la cara No me verás llorando tras de la puerta Te cerraré la puerta en la cara, te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara, te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara, no me verás llorando tras de la puerta Te cerraré la puerta en la cara, te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara, te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara, te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta, te cerraré la puerta para que aprenda Te cerraré la puerta, te cerraré la puerta, te cerraré la puerta Hay una cosa muy rica que me gusta mucho y me pone loquita Es cuando yo voy bailando y él me va llevando bien apretadita Siento como sus caricias me van encendiendo, me van sofocando Sus manos poquito a poco van investigando, tocando y tocando Pero a mí me gusta mucho ese juego listo de la tocadita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Me toca por aquí, me toca por allá Si me sigue tocando no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad Si me sigue tocando me voy a desmayar La toca, loca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Hay una cosa muy rica que me gusta mucho y me pone loquita Es cuando yo voy bailando y él me va llevando bien apretadita Siento como sus caricias me van encendiendo, me van sofocando Sus manos poquito a poco van investigando, tocando y tocando Pero a mí me gusta mucho ese juego listo de la tocadita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Me toca por aquí, me toca por allá Si me sigue tocando no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad Y si me sigue tocando me voy a desmayar La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Me toca por aquí, me toca por allá Si me sigue tocando no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad Si me sigue tocando me voy a desmayar La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita, la toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita, la toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita, la toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado, negrito, no metas la mano Porque ese bichito te puede picar Cuidado, negrito, no metas la mano Porque ese bichito te puede picar Es una arañita, negra y peludita Un poco peligrosa cuando quiere jugar Nunca te despides si quieres engañarla Porque cuidado, te puede enamorar ¡Ay, ay, ay, ay! Que te pica la arañita ¡Ay, ay, ay, ay! La arañita del amor ¡Ay, ay, ay, ay! Que te pica la arañita ¡Ay, ay, ay! La arañita del amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Cuidado, negrito, no metas la mano Porque ese bichito te puede picar Cuidado, negrito, no metas la mano Porque ese bichito te puede picar Es una arañita, negra y peludita Un poco peligrosa cuando quiere jugar Nunca te despides si quieres engañarla Porque cuidado, te puede enamorar ¡Ay, ay, ay, ay! Que te pica la arañita ¡Ay, ay, ay, ay! Que te pica la arañita ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! La arañita, la arañita Que te pica la arañita Este corazón hoy late por tu amor Y te nombra siempre en sus latidos Este corazón hoy vive la ilusión De que un día tú estés conmigo Este corazón hoy se derrumba ante tu voz Y se muere por tener algún consuelo Este corazón hoy se derrumba ante tu voz Y no sabe que tu amor ya tiene dueño Este corazón, este corazón, este corazón Ay, 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 ay Este corazón, este corazón No puede vivir sin un amor así Este corazón hoy late por tu amor Y te nombra siempre en sus latidos Este corazón hoy vive la ilusión De que un día tú estés conmigo Este corazón hoy se derrumba ante tu voz Y se muere por tener algún consuelo Este corazón hoy se derrumba ante tu voz Y no sabe que tu amor ya tiene dueño Este corazón, este corazón, este corazón Ay, 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 ay Este corazón, este corazón No puede vivir sin un amor así Este corazón, este corazón Este corazón, ay, 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 este corazón, este corazón No puede vivir sin un amor así No puede vivir sin un amor así Mi amor se quejaba que el calor lo consumía Pero no paraba bailando seguía Mi amor se quejaba que el calor lo consumía Pero no paraba bailando seguía Y así me decía, mi amor Así me decía, ay, qué calor Así me decía, mi amor Así me decía, ay, qué calor No sé si era la cumbia, no sé si era yo Mala temperatura de pronto le subió Y así me decía, mi amor Así me decía, ay, qué calor Así me decía, mi amor Así me decía, ay, qué calor Y no saben mis reinas del susto que me di De ver que la temperatura le subía y le subía y le subía Mi amor se quejaba que el calor lo consumía Pero no paraba bailando seguía Pero no paraba bailando seguía Mi amor se quejaba que el calor lo consumía Pero no paraba bailando seguía Y así me decía, mi amor Así me decía, ay, qué calor Así me decía, mi amor Así me decía, ay, qué calor No sé si era la cumbia No sé si era la cumbia, no sé si era yo No sé si era la cumbia, no sé si era yo No sé si era la cumbia, no sé si era yo No sé si era la cumbia, no sé si era yo No sé si era la cumbia, no sé si era yo No sé si era la cumbia, no sé si era yo No sé si era la cumbia, no sé si era yo No sé si era la cumbia, no sé si era yo No sé si era la cumbia, no sé si era yo Y así me decía, mi amor, así me decía, ay qué calor Así me decía, mi amor, así me decía, ay qué calor Decía, mi amor, así me decía, mi amor, así me decía, mi amor, así me decía, ay qué calor